Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas Espero que estén teniendo un día bonito ¿Saben qué? He querido desde hace tiempo sentarme a grabar un videíto que sea como que la continuación de los episodios que presento en Martes de Misterio porque muchos de los episodios que presento en Martes de Misterio tienen algún mensaje, podemos sacar alguna enseñanza, podemos hablar mucho de los casos pero ya no al nivel del hecho en sí, sino más al nivel humano Entonces, como un tipo de galletitas para el alma Estoy pensando en grabar uno de estos videítos todas las semanas déjenme saber si a ustedes les gustaría ver un videíto así, todas las semanas o sea, después de que presento en Martes de Misterio, que venga este videíto Voy a probar el día de hoy varios productos nuevos de maquillaje ya me puse mi cuidado en la piel pero quiero probar también este producto de aquí esta cremita de aquí, de naranja y supuestamente es una crema que tiene vitamina C Los productos que voy a utilizar en este videíto se los voy a ir listando en la cajita de descripciones y se los voy a ir mostrando por aquí porque no me voy a desconcentrar hablando del producto en sí sino más del tema que les quiero tocar el día de hoy Miren, el caso que presenté esta semana, por si algunos de ustedes no se lo han visto les sugiero que les pongan pausa a este video y se lo vean para que como que me entiendan un poquito Muchas personas piensan que, inclusive mi mamá, piensa que los Martes de Misterio son videos de terror que yo subo no son videos paranormales, son videos de casos reales casos que ocurren en Latinoamérica, en el mundo entonces, el caso que presenté esta semana es el caso de Keishla Rodriguez ha sido un caso que, créanlo, ha sido conmoción a nivel mundial con ese caso y en los comentarios, vi que me alegró muchísimo ver los comentarios en el sentido de que no juzgaron bueno, un pequeño porcentaje de los comentarios siempre va a haber personas desubicadas en la vida que comienzan a criticar a la víctima pero en la mayoría, en los comentarios, hombres, mujeres daban mensajes bonitos hacia las mujeres del mundo que estuvieran en una situación similar que la que estuvo Keishla el caso de Keishla impactó muchísimo porque muchas de las personas que vimos el caso hemos tenido alguna amiga hermana, algún familiar alguien que ha estado en la misma situación que estuvo Keishla y la situación era que estaba en una relación con un hombre casado y yo no les conté eso en el video pero eso ha salido en las noticias ella mantuvo una relación con Félix Verdejo la persona que ahora mismo está siendo acusada en el caso Keishla Rodriguez ella mantuvo una relación con él por 11 años él está casado pero conoció a Keishla primero o sea, ella era primero la novia de él y luego él se decidió casar con otra chica y Keishla lo perdona y pasa a ser de la novia pasa a ser la amante lamentablemente la situación que vivía Keishla es una situación que se ve bastante en nuestra sociedad por ejemplo Keishla a Félix Verdejo lo había conocido desde que era niña desde que tenía 12 años lo conoció en el colegio entonces no dudo que él haya sido su primer amor estaba que hablaba y hablaba y la cámara dejó de grabar a ver me puse el corrector voy a poner un poquito más por aquí bueno, lo que les estaba diciendo antes de que la cámara la dejara de grabar era que lamentablemente casos como el de Keishla lo vemos bastante en nuestra vida cotidiana muchos de ustedes tendrán alguna amiga algún familiar que está en una situación similar que la que estuvo Keishla por 11 años en donde y a veces no sabemos qué hacer qué decir qué consejos darles porque muchas veces les damos un consejo y nuestras amigas nos dicen no nos hacen caso no los aconsejamos pero ellas siguen esa relación ¿por qué lo hacen? yo les voy a decir más o menos el por qué cuál es la explicación que una chica como Keishla daría mira Keishla ella estuvo conoció a a Félix cuando tenía 12 años entonces ¿qué dice ella? él es mi primer amor él es el primer hombre de mi vida yo lo amo yo lo quiero ¿y qué hacen? comienzan a romantizar la relación y idealizan al hombre con el que ellas tuvieron sus primeras experiencias en el amor entonces poco a poco comienzan a ceder porque esto no es repentino o sea es como que poquito a poquito estos hombres van trabajando a las chicas y también a sus esposas a sus esposas también llega un punto en el que las dominan y ellas terminan aceptando todo y créanlo que da muchísimo coraje ver a ese ser querido ese familiar estar en esa situación y uno quiere ayudar uno quiere aconsejarlos pero es difícil es complicado y les voy a decir algo a la final la decisión siempre la va a tener la persona que está en esa situación es la que tiene que tomar las riendas de su vida por eso hice este video porque si alguna fabulosita está en una situación similar o algún día se presenta una situación similar ante ustedes en la que ustedes estén enamorados de una persona y esa persona les diga ah no mira estoy casado pero no quiero a mi esposa te quiero a ti no se metan en esa relación salgan antes corriendo créanlo hay muchísimos hombres en el mundo muchísimas hombres muchísimas mujeres en el mundo libres para quererlos con toda su vida para respetarlos a ustedes porque todos merecemos un amor que sea solo para nosotros ¿si? entonces la verdad es que es alarmante ver como los casos como el de Keisla se ven muchísimo bueno el de ella terminó en una tragedia pero no pensemos que si algunos de ustedes están en una situación similar no piensen que que su relación es especial y que sale de esas probabilidades porque estoy segura que Keisla pensaba lo mismo ella pensaba que por ejemplo Félix iba a dejar a su esposa y se iba a quedar con ella algún día y terminan sufriendo o sea aunque aunque sean momentos hay un mensaje que yo que yo coloqué en ese video creo que fue en ese video que lo coloqué al final que decía y se los he dado a todas mis mis amigas que han estado en una situación similar siempre les he dicho o han estado en una relación que realmente más lloran que lo que están felices es ustedes merecen más mucho más en la vida merecen un amor sano un amor bonito merecen a alguien que esté solo para ustedes y no lo vas a encontrar hasta que no salgas de la relación en la que estás no lo vas a encontrar jamás porque vas a estar en una relación y es como que va a venir literal el hombre indicado el hombre que Dios pone en tu camino y por estar en una relación mala de cualquier tipo te vas a perder esa oportunidad ahora si algunos de ustedes tienen alguna amiga algún familiar que está en una situación similar y ustedes no saben cómo acercarse cómo hablar cómo aconsejar primero es nunca aconsejes criticando criticando la situación pónganse en los zapatos de las personas lo primero es hablarles desde el corazón hacerlas sentir bien hacer que sientan que tienen una amiga con quien pueden hablar libremente y cuando ellas quieran hablar ustedes van poco a poco aconsejándolas y nada mejor como el ejemplo ok si eso siempre lo he dicho el ejemplo vale más que mil palabras que mil consejos si tú le muestras a tu amiga como es una buena relación una relación sana donde un hombre te ame te respete te valore y que lo que quieras es tratarte como una princesa cuando ellas vean eso ellas solitas van a comenzar a discernir a ver esto lo que tengo yo no es lo que yo merezco lo que yo quiero yo no quiero que pasen los años y que de aquí a 30 a 40 años mi vida haya pasado al lado de este mal hombre si saben perdí la oportunidad de conocer al hombre de mis sueños a ser feliz a tener una relación sana entonces muchas de esas chicas no conocen lo que es tener una relación sana y ahí es cuando ahí es donde viene mi consejo es muéstrenle que es una relación sana pero nunca critiquen nunca se acerquen a esa amiga a ese familiar con una crítica ok eso es importantísimo les voy a decir algo miren lo que yo me he dado cuenta es que estos hombres que tienen una mujer tienen un amante saben lo que hacen ellos trabajan a las chicas y a las mujeres trabajan porque poco a poco ustedes se hacen cuenta como van apartando a esa chica de su entorno familiar y de sus amigos las van apartando ¿para qué? para ellos someterlas entonces ustedes no se dejen apartar yo sé que da coraje ver como a esa amiga a ese ser querido le están o sea le están tratando mal porque no se se da cuenta y es feo no tener como que un poder mágico y cambiar la situación pero nuevamente no somos Dios es más ni Dios se mete en nuestras decisiones Dios nos da a nosotros libre albedrío nos permite al ser humano escoger entre lo bueno y lo malo entonces ¿quiénes somos nosotros para nosotros querer escoger lo que hace nuestra amiga? tomar las decisiones de ellos no nuestro lugar es el lugar de ser amigos de ser esa persona que puede ir a hablar la chica la mujer con nosotros ¿ok? y repito no con críticas ¿ok? porque lo que van a hacer es alejarlas y poco a poco llevarlas a los brazos más bien de aquel hombre yo por eso en los comentarios cuando yo veía los comentarios que criticaban a la mamá de que a la hermana yo decía esas personas que que critican no nunca han estado en una situación de esas o sea en una situación en donde tú eres la mamá la hermana o la amiga es difícil es difícil y por eso decidí hacer este video ya para si alguna de ustedes conoce a alguien que está en esas situaciones vuélvanse sus confidentes sus amigas y no las dejen solas y díganle ustedes valen muchísimo chicas ustedes 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 valen muchísimo muchísimo más de lo que se imagina y si alguna y otra cosa más de amor nadie se muere yo no conozco a alguien que se haya muerto de amor ok y también saben que si si pueden conversen también de sus experiencias cuéntenle el hecho de yo no sé por qué en nuestra sociedad se ha idealizado tanto el primer amor el primer amor es como que si saben miren yo no estoy con con mi primer enamorado y eso que mi primer enamoradito lo tuve cuando yo estaba o sea mi primer enamoradito fue como que el niño que me gustó desde la escuela desde quinto grado me gustaba él y luego me hice noviecita de él a los 15 no bueno iba a cumplir 15 14 iba a cumplir 15 hice noviecita de él y pasé dos años y medio con él más o menos de noviecitos y mi relación terminó y no me morí sigo aquí estoy hablando con ustedes grabando este video me acuerdo que cuando terminé con esa relación yo si estaba triste porque decía yo lo que vi era mi primer amor pero yo decidí terminar la relación pero él se había portado mal si saben es como que ok tú tomas la decisión mujer tú tomas la decisión de terminar la relación pero es porque te estás sintiendo mal con esa persona te estás dando cuenta de que ya no era ya no es mejor dicho la persona que te enamoró al principio ok y está bien está bien porque todos cambiamos todos cambiamos yo cambio yo no soy la misma de hace 5 años atrás ahora soy diferente y si tú no estás sintiendo bien en una relación ahora mismo no mires atrás no mires el ay pero mira cuando lo conocí cuando teníamos un mes enamorados fuimos a este parque maravilloso y nos reíamos y éramos felices ya eso fue el pasado esos eran por ejemplo en este caso Vanessa y vamos a ponerle el nombre de mi primer namorado vamos a inventarnos un nombre Pancracio Vanessa y Pancracio de hace muchos años atrás si esos eran Vanessa Vanessa y Pancracio del pasado no del ahora y el ahora es lo que importa el ahora y lo que viene entonces si ustedes están teniendo una relación que miren no las están respetando ustedes comienzan a ver esas fallitas de que les están mintiendo de que de que las comienzan a tratar mal que importa que haya sido el amor de tu vida el primer hombre de tu vida tú vales más tú vales más que una bonita historia ok porque a veces las historias nos las creamos nosotros en la cabeza nosotros es el que nos creamos esa esa historia de la princesita y del príncipe que se enamoraron y de que eran niños y que van a ser felices el resto de su vida no 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 es así ok y les aseguro que la mayoría de las parejas son parejas que se han formado en la adultez no en la niñez ok saben que un consejo que todavía me recuerdo de mi abuelita una vez yo le pregunté a mi abuelita ay mami yo me di cuenta de que las relaciones de ahora ya no duran como antes yo le decía a mi abuelita ya no duran como antes por qué será denme el consejo el consejo un consejo suyo porque usted ha durado o sea toda la vida yo conozco a mi abuelita y a mi abuelita juntos entonces ¿qué hicieron ustedes? y mi abuelita ¿sabes lo que me dijo? y pensé que iba a dar un consejo así como que ¡oh! del megamor y ¡oh! se los voy a dar a ustedes le voy a repetir lo que mi abuelita me dijo me dijo eso es porque no teníamos otras opciones usted mi hijita tiene muchas opciones estudie trabaje sea independiente que cuando un hombre no le guste ya no sea para usted usted lo pueda dejar yo me quedé así eso me dijo mi abuelita y créelo abuelita no sé si se me está viendo en estos momentos no sé si recuerdas ese mensaje que me diste pero abuelita mía de mi corazón me dije usted me dio un mensaje que nunca olvidé y que a partir de ese mensaje cambió mi vida fue como que ¡ok! y ahí me acuerdo que terminé como mi primer noviecito después de ese mensaje pero como que ¡es verdad! ¿sí saben? deja de romantizar el primer amor ¿sí saben? y termina ya esa relación que ya no te gusta entonces es lo que les digo a ustedes si están en una relación similar y ustedes dicen esto ya no me gusta no tienen por qué estar ahí hay muchos peces en el océano muchos hombres muchas mujeres en el mundo y repito no van a permitir que ese nuevo amor ingrese en su vida hasta que no dejen ir a ese amor tóxico que nada bueno da estoy poniendo un poquito de este aceitito de labios es buenísimo ya casi no me queda miren esta es la sombra que quiero usar el día de hoy es de la marca Make Up By Mario se llama Quartz entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar una sombrita de esta paleta de Etude House una sombrita voy a agarrar este colorcito de aquí mezcladito con el de acá un cafecito clarito y lo voy a poner en todo mi párpado y luego voy a poner así como que a golpecitos esta sombra de acá y eso va a ser como que maquillaje de ojos listo quiero como un maquillaje radiante bueno y regresando al al caso de Keishla la verdad es bastante triste es triste ver a la mamá a la hermana de Keishla ver como como sufre esa familia como llora sus vidas por ejemplo han quedado destruidas y y ahora les toca les toca a todos ellos un camino bastante largo y difícil que es pelear en los juzgados prácticamente estar viéndole la cara a Félix justo hoy día nos enteramos que Félix se había declarado inocente si ese que para muchos de los que hemos seguido el caso fue como que ¿qué? es en serio o sea te declaras inocente cuando están literalmente todas las pruebas ahí ahí en frente pero chicas lo que les digo es que eso es una estrategia de los abogados bueno lo que les decía para la familia de Keishla comienza recién un largo camino que tienen que seguir y ojalá salga justicia casos casos como el de Keishla lo hemos repetido una y otra vez una y otra vez una y otra vez y no van a parar hasta que hasta que a la mujer no se la respete no se le dé su lugar y entre mujeres mismos tenemos que comenzar a respetarnos que haya defendernos entre nosotras por ejemplo miren es lo que yo veo cuando una mujer una esposa se entera de que su esposo tiene un amante no van y le reclaman al esposo van a buscar al amante a pelear con ellas muchas veces van a los golpes luego comienzan con los mensajes de textos y comienza una guerra sin fin entre ellas dos y el hombre bien feliz bien contento riéndose de la una y de la otra contento él está como que gané y se siente como que miren que se están peleando por mí entonces ese es un gran gravísimo error nunca rebajes a otra mujer a tu propio género ok si tú ves que tu esposo te falló te fue infiel no vayas a buscar a la chica a la mujer no quien fue el que te prometió a ti amor eterno el que hizo la promesa ante dios ante el hombre el que te hizo la promesa de serte fiel de respetarte con quien tienes la relación primeramente con esa chica o con tu esposo con tu esposo verdad entonces a él es el que le tienes que reclamar no tienes que reclamar a la mujer hacerles escándalos no hay que dirigir bien el enojo hacia quien va y si tú eres el amante no respondas con violencia no incites a la esposa a darle celo a decirle cosas feas no no te pongas en ese papel si es que esa mujer se acerca a ti por ejemplo si tú no tuviste nada que ver si tú no sabías que eras casado simplemente somos humanos pide disculpas y y aléjate bien les voy a contar una anécdota yo estaba en el mall era en río centro de los ceibos cuando estaba vivía en Guayaquil y me acuerdo que había salido de la universidad y me dieron ganas de ir a comer en río centro de los ceibos entonces bajé cogí el bus y me quedé en río centro de los ceibos yo estaba ahí comiendo en el patio de comidas y de pronto veo como tres mujeres venían acercándose a una mesa que estaba como lateral a la mía y se acercan y entre y esas tres mujeres comienzan a discutir con una señora que estaba sentada en la mesa y le pegaron las tres entonces ahí vinieron enseguida los guardias las separaron ellas se fueron y miren voy a poner ahorita esta sombrita de aquí por primera vez entonces ellas se fueron y o sea yo me enteré de todo el revolú el chisme porque yo estaba sentada en lateral entonces no es como que uy yo quisiera saber sino que simplemente oía porque estaba ahí cerquita entonces yo escuchaba que las las amigas de la mujer como que dice porque me enteré que la que había venido caminando era la mujer y la que estaba sentada era la amante y venían como que a reclamar y las amigas en lugar de ser mediadoras aconsejar decir oye no vayas a irte a los golpes si saben habla y ni siquiera habla con ella habla con tu esposo anda a discutir con tu esposo no con ella ellas las amigas decían si pégale 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 decían así y yo estaba así como que Dios mío y fue horrible o sea yo me quedé así como que qué horrible o sea que entre las propias mujeres hagamos eso o sea eso no está bien eso no está bien y ya bueno y ahí me acuerdo que ya yo me fui y ya después llegué a mi casa y le conté a mi mamá y ahí mi mamá me dice terrible me dice eso pasa bastante Vanessa me dijo mi mamá así que esas amigas en lugar de aconsejarte darte buenos consejos lo que te dicen es vamos vamos a pegarle a la otra mujer si sabes como que si eres una amiga y realmente te interesa tu amiga aconsejala bien y dile anda a hablar con tu marido y no tienes por qué irle a reclamar a esa mujer repito entre mujeres entre mujeres tenemos que que respetarnos y tratarnos como quisiéramos que nos trate a nosotros mismos ok pensaba que esta sombra iba a ser como que boom catabum pero no o sea es que ¿saben qué? creo que es porque esta de aquí de Edd House mucho más económica el otro día me la puse y se veía preciosa entonces esta de aquí es como se ve bonita pero normal chicas ahorita les voy a mostrar mi truquito del momento para mis pestañas miren estos tres productos esta máscara de Lancome y bueno la máscara pueden usar cualquier máscara estos son los truquitos realmente son dos productos de la marca Edd House buenísimo este de aquí es para fijar las pestañas y que el rizado no se caiga y este de acá tiene unas fibras que se adhieran a las pestañas y hacen que tus pestañas se vean más largas y más voluminosas entonces estos son como que mis primers y luego este de acá y boom voy a comenzar mi es como que mi ritual de pestañas de las últimas semanas primero me pongo esto de aquí es como que el primer paso para que el rizado no se me vaya a caer bueno miren y ahora voy a agarrar esta de acá y esta aquí tiene ¿cómo es? las fibras nada más tengo que tener paciencia porque tengo que ir poniendo con cuidado las fibras para que se peguen bien 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 a mis pestañitas agarro un lapicito negro y me gusta delinear la línea de agua de las pestañas superiores voy a tomar este color de aquí este cafecito con esta brochita para delinear y voy a delinear con sombra esto es algo que también me ha estado gustando hacer últimamente un delineadito con sombrita pero tuve que haberlo hecho antes de haberme puesto la máscara entonces lo que voy a hacer es que nada más lo voy a poner como que al final a ver estaba pensando en hacerme onditas en el cabello pero estoy ahorita apurada porque este videito me ha tomado más de lo que pensaba que me iba a tomar y ya estoy con el tiempo y tengo que ahorita ponerme a editar un videito porque mañana no puedo editar mañana voy a grabar un caso entonces lo que me voy nada más a hacer un recogido así este es uno de mis moños favoritos para cuando me voy a hacer así los recogidos porque el material es increíble o sea es uno de los pocos moños que tengo que resiste lo lacio de mi cabello y y no se deja someter o sea el moño queda ahí todo el día en cambio mis otros moños es como que se resbalan cuando acuerdas pasa una hora y ya tengo el moño por acá abajo voy a sacar un poquito de este cabellito así ya para darle el toque final a los ojitos voy a agarrar este delineador de la marca ¿cuál marca es? bueno en la cajita de descripción se los dejo pero es mi nuevo delineador para aplicar así como que glitter en esta zonita porque el de el que tenía el de Pony Effect ya se me gastó me lo acabé es que lo usaba todos los días cada que me maquillaba lo usaba entonces ya y ya no lo tienen ese de ahí miren para los labios quiero ponerme esta tinta de aquí que pedí en Yes Star es de la marca La Niche por si acaso el color es ping pong pink se ve bien bonito no sé pero siento que podría ser un dupe de esta tinta de YSL el color se ve muy similar ok la voy a poner les voy a decir que tal el aplicado está bien bonito no la voy a dejar así a mi me gusta difuminar y a mi me gusta difuminar siempre mis tintas una para que se vean como más naturalitos y dos para que como que se pegue bien en mis labios y me duren más wow este color está bien bonito y sí se parece muchísimo a esta tinta de acá la fórmula el color me inspiró a grabar un dupe coreano segunda parte así que esperenlo próximamente y bueno ese ha sido el maquillaje sencillito para trabajar para estar aquí como que arregladita poner más en mis cositas y como que motivarme muchísimas gracias por haber visto este videíto déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de lo que hablamos el día de hoy y espero subir videítos así toda la semana siempre que subo un caso subirles un videíto a este tipo donde puedo hablar un poco más podemos hablar un poco más dar las opiniones porque no me gusta dar mis opiniones personales y alargarlas mucho en los videos de casos prefiero en esos videos hablar como que de los hechos de los datos y por ahí a veces doy una opinión pero es breve pequeña bueno chicas espero que su día transcurra bonito les deseo un precioso día a todos ustedes ok muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy nos vemos en el siguiente video chao